No, amigo No Así soy yo, un hombre de sorpresas Uff, que buena pregunta, men Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Si ¿En serio? Oh, haberlo dicho antes ¿Hitee si no? ¿Qué hombre? Lo seguiría al infierno y de regreso Bien, Javi Muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien, Javi Bueno, todos están pendejos en esta novela, ¿ok? Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero Wow, este sujeto sabe lo que hace No lo sé, aún estoy convencido No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta Así es, vete Vete y no vuelvas, que para eso sí eres muy rápido Ay, Michelle, princesita Rodríguez Qué bueno que regresaste, mi amor Bienvenida Claro No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías Físico ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia A todos nos vale ¡Madre! ¿Qué piensas, Lilliel? Si no, no te preocupes 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 Qué buen sermón ¿Verdad? Ojo a la respuesta Yo... Yo... Yo quiero ser un amigo Porque... Cosplayers Todos son los amigos Que buena respuesta ¡Qué buena respuesta! ¿Qué opinas de lo que pensaste? Si tú te enseñaste ¿Vas a cambiar eso? ¿Vas a cambiar eso? ¿Vas a cambiar eso? Sí ¡Gracias! 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 Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Mis mejores amigos Ahora te jodes amigo mío Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no Pero comprensible Pero comprensible Dada la situación Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Quiero que veas a esa perra que está allá La veo La veo Es una dama No manches Ya se puso bien bueno el chisme Y... Y luego ¿Qué pasó? Suficiente Suficiente No, no, suficiente Suficiente No, no, suficiente Díganme que no El que tenga huevos Que me diga que no Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos En efecto Ganó el cine Ganó De cinema ¿Un cigarrito no tendrás por ahí hermanito? Algunos centímetros más tarde A mí se me hace que necesita Que un hombre le dé amor Si quieren yo me sacrifico Ah, señor No es necesario Ah, sí Pásenme su wax Así se habla Ya lo oyeron ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? ¡Suscríbete al canal!